Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo liberar espacio en tu iPhone. Forma número 1, liberar espacio con 4UKey. Abriremos la aplicación 4UKey de Tenorshare en nuestro ordenador y conectaremos nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB. Ahora empezaremos el proceso de quitar código de seguridad, dando clic a Iniciar. Automáticamente el programa 4UKey detectará el firmware correspondiente a tu dispositivo. Ahora haremos clic en Descargar. Una vez finalizada la descarga, podremos empezar el proceso de quitar código de seguridad. Haremos clic en Iniciar y esperaremos a que se complete este proceso. Deberá ser paciente ya que este proceso se podrá demorar varios minutos. No olvides que debes mantener tu dispositivo conectado al ordenador a través del cable USB en todo momento. Esto evitará que tu dispositivo sufra daños irreparables. Una vez finalizado el proceso de quitar código de seguridad, tu dispositivo se reiniciará automáticamente y ya podrás utilizarlo con total normalidad. Forma número 2, liberar espacio en iPhone utilizando Rayboot. Comenzaremos abriendo la aplicación Rayboot en nuestro ordenador y conectaremos nuestro dispositivo al ordenador utilizando el cable USB. En la aplicación Rayboot, haremos clic en la opción Empezar. Luego haremos clic en la opción Reparación avanzada. Una vez hecho esto, Rayboot detectará el firmware correspondiente. Ahora haremos clic en Iniciar Descarga. Una vez descargado el firmware, podremos empezar el proceso de reparación del dispositivo. Para esto, debemos ingresar el código de seguridad de nuestro dispositivo. Una vez hecho esto, empezará el proceso de reparación profunda. Ahora deberemos ser pacientes y esperar a que se complete el proceso. Una vez realizada la reparación profunda, tu dispositivo se reiniciará automáticamente y podrás empezar a utilizarlo con total normalidad. Ahora podrás empezar a realizar las configuraciones básicas como Región, Idioma, Red Wi-Fi, País y muchas más. Forma número 3. Liberar espacio con iTunes. Empezaremos abriendo iTunes en nuestro ordenador. Nuevamente conectaremos nuestro iPhone al ordenador a través del uso de un cable USB. Una vez conectemos nuestro dispositivo, este será detectado automáticamente por iTunes. Esto sucederá cuando aparezca en la esquina superior izquierda el ícono de un teléfono. Haremos clic allí y podremos acceder a las opciones del dispositivo. Una vez allí, haremos clic en Restaurar iPhone. Confirmaremos esta opción y podremos decidir si deseamos realizar un respaldo de seguridad o no. Al confirmar si deseamos realizar el respaldo de seguridad o no, podremos empezar el proceso de restauración. Este proceso podrá tomarse varios minutos. Por eso te aconsejamos que tengas paciencia. Al finalizar el proceso de restauración, tu dispositivo se reiniciará automáticamente. Y podrás empezar a realizar todas tus configuraciones básicas, tales como Región, idioma, red Wi-Fi, datos y privacidad, Touch ID, código de seguridad, ID de Apple y más. Forma número 4. Liberar espacio en el iPhone utilizando iCloud. Iniciaremos abriendo iCloud en nuestro ordenador y haremos clic en el ícono Buscar. Una vez se haya cargado el mapa GPS en nuestro ordenador, daremos clic en la pestaña Todos los dispositivos. Ubicaremos el dispositivo que queremos restaurar y le daremos clic. Al hacer esto, aparecerá una nueva ventana en nuestra esquina superior derecha. Allí daremos clic en la opción Borrar y deberemos ingresar el código de seguridad de nuestro dispositivo. Asimismo, el factor de doble autenticación y confirmaremos la opción de Borrar dispositivo. Una vez hecho esto, volveremos a la pestaña de dispositivos y buscaremos nuevamente el dispositivo a eliminar. Y veremos que al lado aparecerá un ícono de X y lo presionaremos para que inicie el proceso de eliminación del dispositivo. Forma número 5. Liberar iPhone en Ajustes En el menú principal de nuestro iPhone, haremos clic en Ajustes. Buscaremos la opción General y haremos clic en ella. Una vez abierto el nuevo menú, haremos clic en la opción Restaurar. Aparecerá una nueva lista de restauraciones. Y haremos clic sobre la segunda opción, Restaurar y eliminar configuraciones. Y luego aceptaremos esta opción. Y automáticamente nuestro dispositivo procederá a restaurarse. Para ello, debes ser paciente. Y tu dispositivo se reiniciará una vez finalizado el proceso de restauración. Cuando se inicie nuevamente, podrás utilizar tu iPhone con completa normalidad y empezarás a hacer las configuraciones básicas, como lo son región, idioma, red wifi, seguridad y más. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Tenorshare Spanning. Gracias por ver el video.